El juego consiste en comprobar qué jirafa consigue alargar más su cuello. El papagayo con la cuerda hace de árbitro. Los jugadores cogen un cuerpo y una cabeza de jirafa del mismo color y colocan las piezas juntas, prestando atención a que quede suficiente espacio por la parte de arriba. Las 24 fichas de cuellos se colocan con el símbolo hacia arriba. Las fichas con símbolo se sitúan en el centro, apiladas boca abajo en cuatro montones similares. Se juega en el sentido de las agujas del reloj. El jugador a quien le toque destapa una ficha con símbolo y busca entre las fichas con cuello el mismo dibujo. Cuando haya elegido una, la coloca entre el cuerpo y la cabeza de la jirafa, con lo que el cuello del animal será ahora un poco más largo. A continuación, es el turno del siguiente jugador. El juego continúa hasta que se hayan utilizado todas las fichas con cuello. Después, se comprueba quién tiene la jirafa con el cuello más largo. Para ello, contad las manchas del cuello o bien medid las jirafas con el papagayo y la cuerda desde los hombros hasta la cabeza.